Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos desde una perspectiva incluyente de los valores humanos con veracidad y ética para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Miren, es necesario que nos fortalezcamos en la crisis para generar nuevas ideas, productos y servicios. Es fundamental desarrollar disciplina y orden estratégico, generar confianza ante los clientes o futuros clientes. Es necesario capacitar y fortalecer el factor humano de cualquiera de nuestros emprendimientos para construir nuestra propia máquina financiera y surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.